¡Hola! Como ya bien dije, mucho me estáis pidiendo la guía de digievolución de Digimon World Redigitize Y ya hice la del huevo amarillo, os sirvió una barbaridad y dije que iba a seguir cuando pudiese Pues ahora puedo, ¿vale? Así que nada, voy a poneros ahora la guía de digievolución del huevo azul Voy a empezar con la del amarillo, explicando un poquito por si venís del tirón a este y no habéis visto la del amarillo Pero hay ciertas digievoluciones que ya expliquen el amarillo, ¿vale? Por ejemplo, Agumon Digievolución Acrimon con tantas estadísticas Si por alguna razón en este vídeo aparece algún Digimon que digievolucione Agrimon Os voy a decir, irse a la guía del huevo amarillo a la parte de Agumon Y os voy a poner el vídeo en la descripción A medida que voy actualizando la guía En todos los vídeos de guía os voy a poner en la descripción Todos los vídeos de los huevos, ¿vale? Para que si os mando, por ejemplo, al huevo amarillo o os mando al huevo violeta Pues lo tengáis directamente a la descripción y os tengáis esta busca Así que nada, si aparece algún Digimon que es repetido, ¿vale? Pues entonces lo que voy a hacer es deciros, irse a la guía A tal Digimon y ahí os aparecen todas las estadísticas Pues no repetid porque si no los vídeos se hacen larguísimos Y ya tengo uno amarillo enorme Y pues los demás intentaré que sean más cortitos para no comer Vamos, para ir comiéndonos lo que ya está explicado Así que nada, os voy a empezar explicando un poquito como con el otro Y luego ya os lo voy poniendo rápidamente igual Si escogéis este huevo, vuestro compañero será Dodomon Que evolucionará irremediablemente a Guanyamon Al cabo de 6 horas Guanyamon puede Digimon evolucionar a Gaomon Gabumon Solarmon Kamemon O Gomamon Ya sabéis que la primera Digimon es especial Por lo tanto, necesitáis que cierta estadística supere a las demás No necesitáis unas estadísticas concretas Por ejemplo, para Gaomon Necesitáis que la velocidad supere a las demás Para Solarmon Necesitáis que la inteligencia supere a las demás Para Gomamon El ataque Y para Gabumon y Kamemon Ya lo expliqué en la guía del huevo amarillo Así que si queréis saber tanto sus Digimon Como las estadísticas Os invito a iros a ese vídeo en concreto Que como ya os he explicado estará seguramente en la descripción Pues bien Gaomon puede Digimon Puede Digimon a Gaogamon Garurumon Ikakumon O Leomon Para Ikakumon y Leomon Estas son las estadísticas que necesitáis Para Gaogamon y Garurumon Como ya lo expliqué en la guía del huevo amarillo Pues os invito a iros otra vez a esa guía Y en la parte de Gabumon Tenéis todas sus Digimon Y a partir de aquí Ya tenéis todas las estadísticas Vamos a ver En el smeo Para Para Pero Sin Sin Quien Cuidado Sin Si Sin 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 Ya , Gracias por ver el video. Y esto ha sido todo. Espero que os haya servido bastante. Ya sabéis que en la descripción tenéis las de magia, que las voy utilizando a medida que las voy poniendo. Y nada, chao. Gracias por ver el video.